De ayer, antes de ayer, día miércoles, nos han llamado para el tema del techo presupuestario del sector turismo y efectivamente hemos participado en esa presentación donde hemos podido evidenciar, digamos, que el presupuesto de turismo ha bajado este año con relación a los otros años, ha sido disminuido y, bueno, ¿no? Ver en lo posible, digamos, poder sobrevivir con ese monto, ese techo presupuestario que nos han dado para el 2021, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? Mire, del sector turismo, el techo presupuestario del sector turismo asciende a 300.000 bolivianos. ¿2019 cuánto fue asignado? Bueno, para el 2019 teníamos un techo presupuestario casi de 700.000 y el 2020 se nos ha disminuido también, que ha sido como 450.000 aproximadamente y este año nos han disminuido más, digamos, ya estamos hablando como unos 300.000. Más que todo, han habido muchos cambios de directores de turismo y que, bueno, a la vez no sabíamos ni hemos sabido por qué han sido los cambios y no ha habido esa estabilidad, ¿no?, del cambio de autoridades y tampoco se ha podido trabajar conforme a lo que se ha planificado, a lo que se ha acordado, digamos. En la designación del director de turismo, ¿ustedes participan como sector? Mire, tuvimos la oportunidad de nosotros, el 2018, tener un director de turismo con el cual hemos podido trabajar, digo yo así, que hemos podido trabajar y hemos podido lograr y hemos podido avanzar porque ha sido un director que ha sido designado por el sector. Sí, mire, efectivamente estamos viendo, hemos tenido una reunión con el director de turismo actual ahora, con el señor Jorge Millán y le hemos pedido encarecidamente que él nos pueda dar el presupuesto sobrante del 2020 para poder ver cómo trabajarlo en este espacio que tenemos antes de que se termine la gestión porque efectivamente en todo este año no hemos podido ejecutar ningún presupuesto en sí. Si lo poco que hemos podido ejecutarlo ha sido en el tema de material de promoción, pero por esta pandemia se ha paralizado todo, ¿no? Entonces hemos pedido para poder priorizar en el tema de promoción justamente en el año de este que nos sobra, del 2020, pero para el tema del presupuesto del 2021 hemos priorizado también una que usted sabe que como destino turístico hemos sido certificados, entonces hay que mantener esa certificación, hay que hacer un mantenimiento a la certificación y cumplir con los parámetros y las exigencias que nos pide la certificadora, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hemos tenido, digamos, la predisposición del municipio más que todo, digamos, hemos tenido varias reuniones con el señor alcalde y siempre, bueno, ha estado predispuesto a trabajar junto con nosotros y gracias a ellos también se ha logrado también la certificación por el trabajo conjunto que se ha hecho tanto con el sector, con el Consejo Sostenible de Turismo que está a la cabeza de la señora Maritza y con todo, ¿no? El directorio de la CARETUR y del destino en sí, ¿no?